bueno y con estas lindas pero preciosas imágenes regresamos aquí con otro vídeo más aquí está Jeremia feliz, René pues igual, aquí yo se la voy a arreglar a usted y usted le dice a la Jensi que usted la hizo quiero ver lo que hizo René, ay perdón Jeremia quiero ver, son bromas, son bromas, Jeremia la hizo para, para le digo yo que está bonita para menear maíz, si como la Jensi que un poquito la ollita es pequeña entonces ahí queda bien, también para tomar sopa, para menear los brigoles está bueno, si tienen de esas, si tienen de esas, este, ollas de cómo se llaman de teflón ¿te parece cuchara o no? si, bien tiene, tiene mas o menos, tiene sazón de cuchara si, hasta cuando mi mente funcionó uuuu, bravo, solo hace falta la sopa, la sopa de caldo de rancho, la sopa de tiburón si ese René que, si que no hubieran cuchara, así que nosotros aprendiéramos a hacer, si, pero fíjense que yo a René últimamente lo he visto como bien sospechoso, que me corre, algo culto de teléfono nuevo que tiene ay quien dianche, es que yo lo he visto bien sospechoso, que me corre ven ahí de veras y porque cuando está allí en la casa, está con el teléfono nuevo y cuando sale así, se lleva el otro y siempre anda mensajeando ¿verdad? yo no es que le quiera contar a usted, pero es algo que él hace pues y él dijo, Lule a mí no me cubre nada y yo también o sea que usted le tiene pateada la cola a Jeremilla ¿cuántas veces enfrente de la Jerem le han dado diciendo que usted tiene otro volado? jajaja pero estoy oyendo, yo ya le puedo ir a decir a la Jerem mire pues, con lo que dijo usted ya René no oculto nada, así que ya metió las patas no, para en el piquito no, lo puedo dar a la Mariel que lo revise aquí mismo, lo puedo dar déjenlo pues, quiero ver no, no lleguemos hasta ese extremo es que si Mariela, este se lo puede dar, pero aquel ya no, el otro que tiene aaaaaa usted no sabe que en ese algo oculto porque cuando salimos nosotros dos, siempre deja este en la casa y lleva el otro que es que usted ya me dejó con duda, al llegar a la casa, yo voy a revisar aquí el teléfono no lo haya, no lo haya, este me dijo que lo tenía debajo de la cama no, no, ya me está diciendo usted a dónde pues jajaja 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 no hombre, pero no lo tiene allí hombre bueno, está encima mhm ¿eh? ¿eh? jajaja no hombre, no, es que en vez de yo se lo guardo ah, o sea que usted es este, es cómplice de él lo que pasa que quizás no tengo la cachucha para de la para atrás como le tiene, como la cola la tiene, se la tiene pateada a René entonces René le sabe algo a usted sí, 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 sí y usted a René fíjese que así que los dos son cimbers cimbers ajá jajaja sinvergüenza pues ahora que le digan eso güechos tenemos vergüenza ¿tienen? sí un coyote mire Mariela, enfóquenlo, enfóquenlo un coyote, un coyote ey, ese es un coyote ¿y a ver si no el virulay va a comer mango? hay que comer mango a firula y de ay que orignante pues cierre no yo no tengo nada que ocultarle a la mariela ya sabe ya pero es que yo como le digo yo porque lo veo un poco sospe no tengo nada que ocultarle que ya sabe ya lo que tengo yo en el otro teléfono y era que habla del ombligo pavado los estaba agarrando que salieran bien bonitos ahí está René dándole los últimos toques a la cuchara pero quien la hizo es que yo la comencé no usted la hizo yo esto que estoy haciendo el detalle es que cuando usted va a agarrar algo que usted va a andar aquí usted necesita agarrar algo y que no le moleste la mano no tenga ni un filo así entonces aquí yo se lo borré bien borradito con borrador eso lo bueno de andar le vamos a ceder la cámara a Jere o a René ahí anda está grabando Mariela vamos a andar los dos coyoludos aquí vamos a cortar y ya está en huelga y ya está en huelga y ya está en huelga ya de regreso este es el barcito pues original y alguien adivina para qué es esta piedra para qué es esta piedra y la ocupan porque le echan sal aquí le echan sal a la vaca y la vaca fíjese que es malo porque hasta la tierra se comen como se le imprime ahí la sal y lo lamben cuando ellas pegan un encueltazo así realmente mire la altura la tierra llegaría hasta aquí mire ajá porque hasta aquí está ajá ya han comido como cuánto dos arrobas de tierra uy a casi una alrededor casi una carretera de tierra han comido bastante cuando le echan el foco y sale aquí lamben y lo botan y allí dicen ellas para lamber ahí se va toda la tierra también de veras aquí está el famoso mire nenito acaragua aquí lo tengo en la mano ese es medicinal si esto es paladiza para los para eso ay mire no voy a comer de eso rene ay no que rico cuando llegamos todo el día y andamos grabando le dieron un beso a la maria no me gusta el olor de eso si no me la adivina beso un cuecho dígale pa va pues no pero no creas que yo le voy a dar beso jajaja bien dianche quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver que adivinanza le puedo decir le voy a decir yo le voy a decir ahorita una ya dios hizo una y yo hice dos adivindome que es mientras tanto yo voy a seguir comiendo caragua dios hizo una deja y el hizo dos el es mentiroso porque como va a ser dios que es poderoso va a ser si es mentira chambroso chambroso dios hizo una la mujer y usted hizo dos a la genesis vaya y a ver cual otra jajaja de que lado no tiene ya veras rene que tan cierto es eso cuando me cambia la plática no pero se lo tiro ahí no es que yo también tengo esa duda yo también tengo esa duda que jeremia veo que le dice que usted allá al otro lado no sé qué que no sé cuándo que lo otro que por un lado que no cubre nada yo así veo al rato voy a ser yo así con él por qué yo no tengo nada yo ando ocultando pues sí maria dios hizo una ajá y usted hizo dos adiviname adivinador pista hay en el cofre pista dios hizo una y usted hizo dos y digamos que si la adivinanza si la adivinanza dios hizo una y jeremia hizo dos también pues solo es para usted ojo usted hizo dos el que la dice siempre dice esto si la divina nene yo a él le voy a dar el beso no yo le estoy haciendo la pregunta es que si jeremia la dijera siempre lo mismo que dice si si yo hizo una y yo hice dos usted si le puedo creer porque hizo a la cindy y a la de allá del otro lado ay carita lo que estaba esperando la marita va pues deme la pista pues deme la pista va pues es una adivinanza pero si baila una pista vamos allá y no es la pista es una adivinanza dice pues si no desde el principio me dijo de mi otra pista ay que río estas semillitas para sepultar espera ay no ya van a ver después como le va a hueler la boca a mi me ofende a mi no me gusta que bello vamos a buscar para llevar voy a enseñar la mielita que tiene voy a enseñar la mielita que tiene hay algo tierrosita como usted la gusto ahí quiero ver ahí está este es el caragüe que sirve con leche con leche para botar la anemia pero que olorcito no es nada los calcetines de rene le voy a dar una pista dime pues como el amigo el amigo troquero es de honduras como le dice el amigo troquero a las niñas o a una muchacha ya le voy a hablar y le voy a preguntar bicha yo a la guarina no usted lo va a avisar no quien de anche no como le dice el troquero a los niños de allá ajá o en honduras pato patoja chanca ajá no no ajá 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 vi a redes que ya le están hablando el ñaña que dije la yunada y yo que me la entero ajá allá le están hablando ajá y ahí los amigos preguntarán si la voy a adivinar o no la voy a adivinar pero lo vamos a ver en el próximo próximo chau